Muy feliz porque mi físico, mi vida pueda llegar a los 40 años, muy emocionada, porque por eso no sé si al final voy a poder hablar, ya dejé de legado a alguien, porque te trae tantos recuerdos y gente que no está y uno recuerda. Así que hoy más que nada estoy muy feliz, aparte de recordar todo lo demás, muy feliz porque pudimos brindar este espectáculo al público y ojalá que yo pueda seguir preparando, porque este lo ideé yo, lo escribí yo, así que pueda seguir preparando, creando y organizando nuevos para muchos años más. ¿Cómo se va a desarrollar el espectáculo? Bueno, el espectáculo es variété, o sea, hay gente de teatro que hace monólogos, casi la mayoría son de la tercera edad, tres de la tercera edad y uno más joven, y luego contraté toda gente de afuera, bailarines, cantantes, bailarines de tango, bailarines de folclore, cantante de melódico, cantante español, cantante de tango, expresión corporal, concierto de guitarra. Así que es un popurrí como es la variété, que uno entra y sigue el otro con su expresión, con todo lo que hace, les damos más o menos 10 minutos a cada uno. Creo que dura alrededor de dos horas. Así que cuento con gente de mucha calidad, como Ana Palma, como Griselda Charis, Gisela Espinosa, que tienen muchos años, aparte de los de teatro. Así que estoy tranquila porque sé que cuento con gente con mucha calidad. Recordar un poquito a la gente cuando comenzaste, ¿dónde hacían, dónde daban las clases? Bueno, en la municipalidad, cuando iniciamos, y en la Casa de la Cultura. Porque en 1979 nos organizamos gracias al secretario de Cultura, Norberto Pérez, y luego nos dirigía a Cerani en sus comienzos, que Horacio Cerani, ya fallecido, es de Chivilcoy. Y empezamos, yo empecé para la escuela rural de la cual era directora, y como un curso para aplicarlo en la escuela. Me enamoré, soy una apasionada del teatro, luego hice más cursos, cursos de dirección, cursos de educación física, todo para completar lo de teatro. Así que en esa época éramos varios fundadores y quedé yo sola como fundadora, porque mi esposo apareció después en la tercera obra, y se ingresó al grupo. Y algunos han fallecido, y todo el resto que no falleció, se dedicaron a cada uno a sus actividades, y lamentablemente dejaron el teatro. Así que no puedo hoy revivirlo con los fundadores, quedé yo sola. Y ojalá quede por mucho tiempo. Bueno, y vos continuaste y adaptaste obras, escribiste, y tenés un teatro en tu casa. De todo, y eso, bueno, eso es el boom, digamos. Un día se me ocurrió, dije, vamos a hacer la sala acá, en mi garaje, donde tengo el auto, y mi esposa me dijo, no, vos estás loca. Y bueno, como todo lo que se me ocurre que yo lo llevo a la práctica, soy media apografiada. Bueno, y empezamos a juntar panes, hicimos el escenario, le compramos una carima arriba, y de a poquito fuimos haciendo todo lo que se necesitaba, un bañito para el público, y compré, me fui a los remates a buscar sillas de todos los colores, y le compré almohadones para la gente grande, porque las sillas no estaban en buenas condiciones. Hasta que vino Lito Cruz, se enteró de que una mujer había hecho la sala en su casa, y entonces vino, llegó a casa, yo me quise morir, y me dijo, mira, vos no te das cuenta lo que has hecho. Dice, pedime lo que quieras. Y le digo, oye, te pido sillas, lo primero, todas unas sillas, todas iguales. Y pedí todas las telas negras, todo eso que lo hizo Masochi, pero gracias al subsidio que me dio Lito Cruz, para que pudiera mejorar la sala. Y después cargándome, me dice, mira, vos no te das cuenta lo que has hecho, porque yo si hubiera tenido este espacio, pongo una carnicería, y me saco en ese momento, ahora seis años, dice, cobro 70 mil pesos, y vos apostaste a la cultura. Así que me sentí muy bien por apoyarla. Siempre me sentí apoyada. Ahora mismo, por los artistas que contraté, todos han apoyado el teatro. Hoy, ahora vamos a agradecer al periodismo, a los comercios, y en general al público. Al finalizar, vamos a agradecer a toda la gente que siempre nos apoyó. Porque vos, si no tenés público, si no tenés quien te apoye, hoy es muy difícil hacer teatro. Vos sabés que la escenografía cuesta, el vestuario cuesta, el maquillaje cuesta, cuestan pesos. Dejemos de lado la luz, la calefacción, que yo tuve que poner en mi sala, aire acondicionado. Todo eso es gasto que viene a nombre del equipo teatral. Así que pudimos superar. Hasta ahora vamos muy bien. Yo soy también un poco economista, así que nunca me quejé, siempre nos fue bien. Y desde ya espero que todo el que siga detrás mío tenga la misma suerte que tuve yo para llevar los proyectos arriba. Siempre arriba. Chicos, gracias. Ustedes están siempre con nosotros. Y esperemos que hoy y siempre nos acompañe el público. Gracias.